Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver cuál es la expresión que se utiliza y el por qué, o el sí, el qué cambia el cambio de la recta cuando está variando la base monetaria. Simplemente, o sea, si nos estamos preguntando cómo o cómo cambia o cambia la renta cuando varía algo, la base monetaria en este caso, lo que estamos realmente preguntando es esto, ¿cuánto cambia o si cambia la renta cuando está cambiando la base monetaria? Realmente la expresión que tenemos que encontrar es esta, es el concepto de derivada. Claro, estamos hablando de la curva LM, por eso dejamos esta expresión de aquí y aquí dejamos las cositas que ya tenemos que saber, que es que la sensibilidad del multiplicador respecto al tipo de interés es positivo, la sensibilidad de la demanda al tipo de interés es negativo y la sensibilidad de la demanda respecto a la renta es un valor positivo. Claro, nosotros aquí tenemos que empezar a jugar y no vamos a jugar con diferenciales como ya estábamos jugando hasta día de hoy, es decir, nosotros vamos a estar, esperad un segundo, que para hacer este tipo de énfasis, uy no, esto no, así, ¿vale? Para hacer este tipo de énfasis, pues me voy a poner así, ¿vale? Sí, ¿vale? Y para hacer este tipo de cálculos nosotros requerimos de una serie de nociones de diferenciación, de cálculo diferencial, pero no pasa nada porque lo vamos a hacer poquito a poquito. Lo que tenemos que tener claro es que en este ejemplo vamos a coger y vamos a utilizar el nivel de precios como si fuese uno. Normalmente suele ser uno, pero por si acaso, ¿vale? Lo menciono y ya está. Así que de esta manera nosotros estaremos trabajando con esta expresión de aquí, el multiplicador monetario por la base monetaria es igual a la demanda de dinero, la demanda monetaria. En este caso estamos tomando K, es decir, el multiplicador, como si fuese un número real cualquiera. Así que esto es como si fuese un número, una constante, así que aplicamos el diferencial por aquí y aplicamos el diferencial por allá. Total, es una igualdad, así que todo está perfecto. Una vez que nosotros tenemos esto, y me voy a quitar, me voy a quitar, tiquiti, adiós, me voy. Y entonces pues podemos sacar el numerito fuera del diferencial total, solamente nos interesan, en este caso, la base monetaria. Entonces, bueno, pues una vez que nosotros tenemos esto, lo que hacemos o lo que deberíamos de hacer sería ya la derivada de qué. La derivada de la demanda de dinero. Y tenemos que saber que la demanda de dinero va en función de qué. Bueno, pues va en función del tipo de interés y del nivel de renta. Bien, entonces aquí podemos hacer un poquito de trampa. Yo voy a poner toda la expresión, es decir, como si fuese ya la derivada totalmente derivada, que es la derivada parcial de la demanda respecto, lo vamos a hacer ahora, el nivel de renta, por la derivada de la renta. Y aquí pues tendremos pues más, ahora lo hacemos con el tipo de interés. Perdón, la parcial de L respecto el tipo de interés por la derivada, bueno, por el diferencial del tipo de interés. ¿Bien? Vale, una vez que tenemos esto, yo os digo una cosa. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es el diferencial de ahí porque queremos ver la variación de la renta. Así que esto de aquí teóricamente nos lo podríamos cargar. Porque total, como nosotros estamos tomando, no, o sea, estamos tomando el tipo de interés como si fuese constante, pues esto realmente pues lo podríamos eliminar. Así que, bueno, yo no lo voy a eliminar, pero por manías mías, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es despejar, porque lo que queremos es tener esta expresión de aquí. Así que lo que voy a hacer va a ser, uno, esto de aquí, este diferencial de la base monetaria, lo paso para el otro lado multiplicando, quedándome la expresión de el multiplicador. es igual a qué? A la parcial de L respecto al nivel de renta por la derivada del nivel de renta respecto a la base monetaria, más la parcial de la demanda de dinero respecto al tipo de interés por la derivada del tipo de interés respecto a la base monetaria. Bueno, como ya sabéis, esto teóricamente da cero, ¿vale? Esto de aquí, si os fijáis, es la sensibilidad de la demanda respecto o en función de la renta. Y esto es la demanda, perdón, la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés. Es que se me olvida que no veis el puntero, y eso me da mucha rabia. Yo quiero que se vea el puntero. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, pues nada, esto, esto de aquí, esto de aquí, lo pasamos al otro lado restando, quedándonos lo siguiente, es decir, el multiplicador menos la parcial de la demanda respecto a la renta por la derivada, perdón, respecto al tipo de interés, por la derivada del tipo de interés respecto a la base monetaria, y todo esto lo dividiremos por la sensibilidad, es decir, por esto, que está multiplicando, lo pasamos dividiendo aquí, esto respecto al nivel de renta. Y esto nos quedará, pues lo que queríamos obtener, que es la derivada de la renta respecto a la base monetaria, o lo que varía o lo que cambie la renta cuando va a variar o cuando está variando la base monetaria. Bien, así que tenemos esto, bien, ahora vamos a buscar la interpretación, porque tenemos que buscar la interpretación. Ya os he dicho que esto, normalmente, esto es cero, ¿vale? Yo esto lo pongo simplemente pues porque, bueno, cuestiones mías, cosas mías. Así que lo vamos a interpretar como si fuese cero y vamos a ver cuál sería la expresión que realmente nos proporcionaría el libro. De hecho, un segundo, porque creo que cuando yo hice los apuntes para el vídeo... Efectivamente, ya decía yo que se me iba a colar algo. El multiplicador lo poníamos como el tema, creo que cuatro. Que lo poníamos con la base o la relación de base con los depósitos y todo esto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner que K es exactamente igual a esta expresión de aquí. A la base... o sea, es una tasa, ¿vale? No es la base monetaria al uso. Por la base más los depósitos más la relación efectivo. Esto sería la expresión que nosotros nos daría el manual, ¿vale? Pero yo solamente le voy a poner K. Así que una vez que tenemos esto, ¿cómo nos quedaría ahora la derivada de la renta respecto a la base monetaria? Pues esto nos quedaría así, nos quedaría la K partido ¿qué? Partido... oep, perdón, así. La sensibilidad de la demanda respecto al nivel de renta, ¿vale? Ahora nosotros nos fijamos. Esto es positivo. Y yo os puedo asegurar que el multiplicador es positivo. Fijaos, todas las tasas tienen que ser positivas, ¿vale? Por lo tanto, esta expresión tiene que ser positiva, ¿vale? No tiene nada que ver con esto, ¿vale? Esto, olvidaos, no tiene nada que ver. Así que esto es positivo. Así que nosotros sabemos que esto, por regla general, siempre va a ser una variación positiva. Siempre vamos a tener que cuando, en el momento en el que nosotros tengamos un aumento de la base monetaria, tendremos una relación directa. Es decir, un aumento del nivel de renta. ¿Vale? Así que nada, con esto y un bizcocho, pues ya tenéis todo hecho. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Uy, perdón. Se me ha ido la cabeza.